Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez les traigo un unboxing rápido de Ethnos, me llegó el día de ayer. Es un juego que he jugado como dos o tres veces, me lo recomendó Esteban de George de Papier, y la verdad es que me gustó mucho cuando lo jugamos. Entonces, vamos a enseñarles rápido qué trae adentro. Es un juego de dos a seis jugadores, con una duración de 45 a 60 minutos aproximadamente, de 14 años o más. Y nos lo traen en inglés con minor, ¿no? Y es de Pablo Mori y John Hope. Entonces, trae su instructivo, que es en realidad bastante cortito. Dieciséis páginas, dieciséis páginas, sí. Trae diferentes tableritos, porque se puede puntuar de diferentes maneras, porque, si no me equivoco, son dos a diferentes especies o razas. Entonces, va dependiendo de eso. Es un cartón bastante grueso, la verdad. George tiene diferentes tableritos para puntuar, porque depende de las especies o de las razas que estén en juego, va a tener un funcionamiento o una manera de puntuar diferente. Entonces, nos encontramos localizados en una isla de ethnos. Este es el tablero. Es un juego súper fácil, es de control de territorios, card drafting, hand management y... Creo que ya si no me equivoco. Estos van a ser para poner nuestra influencia en el territorio, se van a ir acumulando. Y el juego se va a dividir en tres eras. Están súper bonitas. Son para seis jugadores, entonces trae sus seis colores. Azul, cielo, fuchsia, amarillo, verde, limón, negro y blanco. Y de hecho, este ya trae insertos. Cuando yo lo jugué, no traía insertos. Estas vienen las cartas de... ¿Cómo se llama? De las diferentes especies que pueden haber para... Llevar al recorrido. Cada una de ellas va a tener una diferente habilidad. Están medio repetidas. Hay diferentes colores igual, pero... Igual abajo viene lo que significa cada una y qué es lo que hace. Lo único es que la carta que está hasta enfrente del recorrido que vamos a llevar va a ser la que tenga... La que va a ser la habilidad. Y luego les contaré bien cómo funciona. Tiene un rato que lo probé, pero la verdad es que me gustó mucho. Es un juego muy completo y le han hecho el fe o no le han puesto mucho interés a él. Y la verdad es que tiene mecánicas bien padres y la manera en que las mezcla es súper rara. No conozco un juego que mezcle tantas mecánicas de esta manera. O sea, que estén bien aterrizadas. Bueno, eso es todo lo que trae. Es un juego súper bonito y ya les estaré contando cómo se juega y cómo me pareció. Bueno, bye. Nos vemos en el siguiente video.